No, ahora no lo va a hacer más porque está realmente asustada, la han lastimado, la han hostigado. ¿A la policía? A la policía no, a tribunales hay que ir, no son confiables los policías. Y además hay que registrar lo que se hace porque tampoco confían los fiscales, mirá lo que te digo. Así de grueso lo pienso y lo siento, sinceramente, sinceramente. Aparte te vuelvo a repetir una cosa, la primer consultada sobre las amenazas y persecuciones que yo empecé a recibir fue Alicia Santangelo y terminó degollada, siendo abogada y amiga de la familia de toda la vida. No estaba que la que me conteste la que la mataron. Ah, este la Maris te contó también. Bueno, entonces no es, no es el delirio de un loco, ¿entendés, Fátima? No, yo no dije nada. No, bueno, lo digo yo, por las dudas, lo digo yo, no es el delirio de un loco, hay gente muerta y se hacen los boludos. Y hay gente muerta después de hechos puntuales, no es que hay gente muerta al azar. ¿Cómo me contaste? No, es una vergüenza, no es un día, llevan años haciéndolo. Es una vergüenza. Es una vergüenza. Estoy trabajando, vienen a hacerme una cama dentro del laburo, estoy cubriendo una nota periodística, vienen a hacerme una cama, después repiten mis expresiones. No, 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 es una vergüenza, es una vergüenza. Si vos querés matar a un tipo en una confabulación de varios contra uno y te manejás de esta manera tan cobarde, después no podés defender nada en tu vida. Sos un hipócrita, sos un hipócrita. Y no hay excusa que quepa para justificar la forma de obrar así. No la hay, no la hay. Está muy claro lo que está pasando, Fátima. Está muy claro lo que está... A ver, yo nunca en mi puta vida fui de derecha. Jamás. Yo te digo, de política, te digo, yo no entiendo. De política, porque también nunca fui política.